El éxito, el fracaso de América Latina, hay quienes han hablado de que este lado del continente no ha experimentado un desarrollo a un nivel que le permite estar al menos decentemente cerca a Estados Unidos. Pero Iván Gatón tiene una visión sobre este tema de América Latina, su historia política, izquierda y derecha, que no necesariamente es lo que usted estaría habituado a escuchar. Iván. Primero, darle bienvenida a todas las personas que nos honran con su atención. Hay un tema con América Latina que quizás nosotros pasamos por alto y es que América Latina, desde su génesis, desde las independencias que inició Bolívar, vimos la fractura. Recordemos algo que es fundamental, la geografía de una manera u otra va determinando la historia de los pueblos. Y cuando usted mira hacia América Latina, geopolíticamente hablando, se va a dar cuenta que tenemos la cordillera más extensa del planeta, que es los Andes. Lo cual, de una manera u otra, 7.200 kilómetros con alturas que exceden los 5.000 metros. Y por otro lado, tener una selva amazónica que todavía no se ha podido recorrer por completo, tener esa división, digamos así, en términos geográficos, de una manera u otra, no permite esa estructura que los pueblos puedan desarrollarse incluso hasta como imperio. Eso es lo primero. La geografía, de una manera u otra, determina. Por otro lado, cuando los europeos llegaron a América, se encontraron dos centros con dos civilizaciones. Una es la Mexica o Azteca en México, pero que estos sojuzgaban a otros grupos indígenas. Del otro lado, los Incas. Y ambos imperios tenían a lo interno ya algunos inconvenientes. En el Inca, que había una guerra civil entre ellos, entre Huáscar y Atahualpa. Y llegan unos europeos, que el proceso histórico europeo, si no llegaban los españoles, iban a llegar los portugueses, que ya habían llegado hacia la zona de la India, de China. O si no, por supuesto, iban a llegar en cualquier momento los ingleses o los franceses en ese proceso que se llama la teoría de los ciclos hegemónicos de Manuel Wallenstein. Cuando América Latina, nosotros analizamos, lo primero es que los procesos de colonización y de conquista no fueron exclusivamente europeos, sino que ahí hubo una colaboración de grupos indígenas. Tanto en el caso de México y luego como en el caso del Perú. Por otro lado, las independencias las hacen los criollos. Pero los criollos, ¿quiénes son? Simón, José Antonio de la Santísima, Trinidad, Bolívar, Palacios y Ponte. ¿Qué define un criollo? El criollo es el hijo de los españoles que nació aquí. Entonces, aquí viene un problema que se da en el inicio de la independencia. Y es que había unas leyes de indias. Esas leyes de indias vienen como fruto de que en el testamento de Isabel la Católica, ella plantea que los indígenas son súbditos como los de Castilla. Y establece que había que protegerlos. Esto luego con un cardenal, un obispo, perdón, que se llama Cisneros, que es el que se queda de regente porque Isabel la Católica muere en 1504. Viene luego Juana la Loca y su papá Fernando con su esposo Felipe el Hermoso. No la dejaron gobernar y ciertamente parece que tenía problema Juana de Castilla. Algunos no les gustan que le llamen Juana la Loca. En ese proceso entonces Cisneros, que es amigo de Fray Bartolomé de las Casas, que está presente y esto es algo importante para toda la gente que nos ve en América Latina. Fray Bartolomé de las Casas, el defensor de los indios, estaba presente en 1511 en lo que se conoce como el Sermón de Adviento de Fray Antón de Montesinos, que no es de Fray Antón de Montesinos el sermón, es de Fray Pedro de Córdoba. Pero se lo dieron a él a leer y este pronunciamiento es el que lleva a que luego en España se llevara a Salamanca la discusión sobre la protección a los indios. Y esto se le llama las leyes de Burgos. Y las leyes... Se dice que la escuela de Salamanca es la, si se quiere, la progenitora del discurso de los derechos humanos. Y del Ius Gentium o el derecho de gente, es decir, de donde viene el derecho internacional con Fray Francisco de Victoria. En ese proceso entonces, cuando Miranda, porque es Francisco Sebastián de Miranda el gran precursor, no es Bolívar, quien incluye a Bolívar en el proceso. Bolívar, decirlo, era el hombre más rico de todo el imperio español. Y no está... Simón Bolívar. Simón Bolívar, sí. Bolívar era de la élite mantuana. Pero algo más. Y es que Bolívar era un hombre que llevaba una vida cómoda. Estaba en Europa, acodeándose en los ambientes más, digamos, de relajamiento. Pero Francisco Sebastián de Miranda, que es el que lo incluye a él, es un hombre que estuvo peleando contra los berberiscos en Argel. Era un militar de carrera. Es un hombre que se hace teniente coronel en la decisiva batalla de Pensacola con Bernardo de Galvez, que es el único no nacido en Estados Unidos. Que el Congreso de Estados Unidos nombra a Ciudadanos de Estados Unidos con Winston Churchill. Es decir, si vamos al Congreso de los Estados Unidos, vamos a ver una foto de Bernardo de Galvez, porque él es la persona que ayuda a los padres fundadores a hacer la independencia de los Estados Unidos. Porque España estaba peleando en contra de Inglaterra y apoyaba con soldados, con dinero. Y ahí estaba entonces Francisco Sebastián de Miranda, que es la única persona también, no francesa, que ustedes van a ver en el arco del triunfo, pero también es el individuo que luego está con Catalina la Grande, allá en San Petersburgo. Ella también lo apoya. Pero luego Francisco Sebastián de Miranda es el que sale de la calle Jacmel en Haití, donde se hizo la primera bandera. Esa bandera que es casi igual, la de Ecuador, la del Perú, la de Ecuador, la de Colombia, la de Venezuela, que supuestamente está inspirada de una manera u otra en Catalina la Grande y los ojos de Catalina la Grande. Pero Francisco Sebastián de Miranda era de ascendencia canaria y era una ilustre figura para los venezolanos. Cuando se inicia ese proceso, después que Bolívar entrega a Miranda, que esto es un hecho que no se habla mucho, pero Miranda, cuando... ¿A quién lo entrega? A los españoles. Bolívar es un hecho porque queremos hacer agiografía, es decir, queremos presentar como que son santos. Eso viene del griego agios, santo. Nuestros libertadores eran seres humanos iguales y que en un problema de comunicación pudo haber confusión porque Bolívar estaba encargado de Puerto Cabello, Domingo Monteverde lo ataca, él no recibe el apoyo de las tropas, pero es que Miranda se da cuenta que con el pequeño ejército que tiene no va a poder lograr vencer al mejor ejército que existía en el mundo en ese momento, que era el español. ¿Y qué hace? No le da el apoyo a Bolívar. Y Bolívar luego lo entrega. De ahí viene una frase que es lapidaria en América Latina porque Miranda, que era un hombre que coleccionaba bellos públicos de mujeres, porque era un mujeriego a carta cabal. Además, un lector voraz, siempre andaba con su biblioteca, fue profesor de griego de Andrés Bello, era profesor de matemáticas de Bernardo O'Higgins. En Londres, es a quien George Canning le encarga la formación de las logias mazónicas. Es Miranda ese cerebro amplio. Pero estamos hablando de que se hizo general en Francia en plena Revolución Francesa. Es decir, el hombre incluso a Fouché le quitó una novia que era del fin. Fouché lo metió preso. Él logró defenderse. Es un hombre de usted hacer una serie solamente de Miranda. Cuando Bolívar lo entrega, que ya luego llega lo de la carta de Jamaica, que sucede, que los indígenas no estuvieron con el proceso independentista. ¿Por qué? Porque esas leyes de Indias le daban más protección que la llegada de esos criollos. Entonces, eso no lo olvidemos porque todavía hasta los años 70 había países en América Latina que usted contrataba a un indígena para que trabajara en su casa con derecho a pela o sin pela. Y todavía en los años 50 en América Latina existía la prohibición para países donde más del 60% de la población es indígena para que no se acercaran al palacio presidencial. Entonces, ese proyecto de América Latina o de nuestros países se inicia con criollos. Donde no hay un referente político amplio, donde incluso no tenemos la visión protestante como fue el caso de Estados Unidos, las 13 colonias, ¿qué damos a luz nosotros? ¿Cuál es el parto que tenemos políticamente hablando? Y ya Bolívar lo había referido cuando le dicen que se declare dictador. Y dice Bolívar a Santander, a José María de Paula Santander le dice esta oferta me ofende gravemente porque me pone en una situación de un individuo con un alma infame. Y Bolívar dice que esos que estuvieron en el proceso de las independencias iban a querer luego competir con las élites aristocráticas y nobles que ellos habían criticado y en contra de las cuales pelearon. Me parece mucho el planteamiento que hizo Edmund Burke cuando le tocó analizar la Revolución Francesa y que dejó a su vez plasmado en su libro Reflections, o sea, las reflexiones sobre la Revolución Francesa y que se puede decir que aquello que él vaticinó de cómo iba a terminar ese proceso lo que hizo fue básicamente presagiar el reinado del terror. Pero es algo muy similar a eso que plantea Bolívar que acabo de escuchar. Entonces Bolívar, que ya lo preconiza, luego ¿qué tenemos en América Latina? Incluso tenemos la novela del dictador, Augusto Roabastos, Yo el Supremo. Tenemos a Alejo Capentier, El Recurso del Método, es decir, Tirano Banderas del Valle Inclán. Lo que damos desde nuestros inicios, lo vimos aquí en República Dominicana, lo vimos también en todo el resto de América. O sea, dictadores. Entonces, ¿qué sucede con esas dictaduras? En el siglo XIX, ¿quién era la gran potencia? Era Inglaterra. ¿Cómo Inglaterra se introduce en América Latina? A través de los préstamos. Incluso Bolívar luego se da cuenta que Santander hizo un préstamo a la familia Rothschild. Pero Bolívar no debía sorprenderse porque O'Leary, su edecán, era inglés. Porque los ingleses lo habían apoyado. Porque los ingleses necesitaban, ¿qué? Necesitaban mercado. Los ingleses incluso necesitaban guerras. Por ejemplo, la guerra de la Triple Alianza, donde se eliminó a más del 60% de la población masculina de Paraguay, fue propiciada por los ingleses porque Paraguay, en una alianza con los jesuitas, era un país que había avanzado en la industria textil, tenía astilleros, no había analfabetos en Paraguay en el siglo XIX. Paraguay era un país, bueno, el primero que tuvo tren enviaba a gente a estudiar al extranjero y esa guerra de la Triple Alianza, quien salió ganando fue Inglaterra. Pero está la guerra del Pacífico, que se necesitaba lo que se conoce como el guano o el salitre. Esa es otra guerra que ahí los Estados Unidos apoyan a Perú, pero Perú pierde y gana Chile, que estaba siendo apoyada por los ingleses. Entonces, en el siglo XIX, tenemos la entrada del capital inglés y de los préstamos. Recordemos que la hegemonía era tanto inglesa como francesa. En síntesis, escuchando usted, lo que me queda claro ya de cara a la audiencia es que América Latina adolecía de una visión homogénea que se plasmara en un único paradigma. Porque, por ejemplo, los padres fundadores de Estados Unidos se abocaron a un proceso histórico que fue la Convención Constitucional del año 1787, o que se concretizó, porque fue un poco antes, un poco después. Pero la Convención Constitucional, en donde Thomas Jefferson, en donde Alexander Hamilton, James Madison, chocaron todas sus ideas y de ahí surgió algo único que fue el referente, que fue el patrón que siguieron o que trataron de seguir en adelante y América Latina no tuvo algo similar. No, porque también Estados Unidos tenía la ventaja de que en todo ese amplio territorio, fíjense ustedes, era más fácil incluso luego todo el proceso de expansión que Estados Unidos luego continúa. Y la visión de esa ética protestante, digamos o así, como un clásico como Max Weber, resalta. Es fundamental también, recordemos que los que llegaron en el Mayflower no habían analfabetos. Entonces, un problema en América es que solamente las élites estaban alfabetizadas hasta recientemente, pero en ese proceso llega a finales del siglo XX el imperio español en declive y entra a Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos? Estados Unidos entonces tiene luego su cohorte de dictadores. Un ejemplo que tenemos que ver en esto es el siguiente. Cuando Anastasio Somoza, que era un dictador considerado como uno de los más viles junto a Rafael Leonidas Trujillo Molina, visita en el año 1939 a Washington con el presidente Franklin Delano Roosevelt. El presidente Franklin Delano Roosevelt los recibe en la estación de tren. Se suben en un carro descapotable y le da una visita, le da una recepción fastuosa. Cuando ya Somoza se va, la prensa estadounidense le dice pero usted le ha dado un recibimiento grandioso a un hombre como Somoza y la expresión traducida al español de Roosevelt fue la siguiente es un hijo de puta pero es nuestro hijo. Vamos a dejarlo hasta aquí en esta participación extendida tratando de comprender ese recorrido histórico de América Latina que nos ha situado en el punto que nos encontramos actualmente compartiendo con Iván Gatón en su canal todo un honor para nosotros. Iván, agradecer a la gente que se mantuvo hasta el final de este periplo en esta disertación tuya. No, agradeciendo a Neudis la oportunidad de ya empezar a hacer estos espacios de reflexión para que podamos tener una mirada más allá de las informaciones que puedan aparecer en Google. Casi todos los temas que estaremos abordando vendrán como fruto de las investigaciones que hicimos en nuestros años de estudiante más joven y que vamos a estar compartiendo ya regularmente a través de esta plataforma de YouTube y de la cual a Neudis ha sido un motor principal y el apoyo en toda esta parte de producción para que ustedes también puedan tener digamos el espacio para reflexionar sobre una realidad que no es pasado porque uno ve la historia como pasado a Neudis y la historia no es pasado la historia es futuro gracias a ustedes que no es